En la forma de trabajar hay más distancia, pero en realidad la problemática de la arquitectura es la misma acá que allá. A lo mejor hay menos pobreza allá, ¿sabes? O sea que eso no es... Aquí es una prioridad encajonada, ¿viste? O sea que está encajonado, pero claro, allá es más homogénea y sí hay diferencias de formas de trabajar, ¿viste? De forma yo los veo los arquitectos ahí en Rosario igual también, ¿viste? Es diferente. O sea la prioridad aquí es la pobreza, ¿viste? En Sudamérica la prioridad es meterle agua potable y cloacas. Cuando tenés así una sociedad más homogénea que está más repartido, como el caso allá, lo bueno sí es que se meta en el espacio público, que el dinero al final se termine invirtiendo en obra, que vos sientas que se te revierte, ¿viste? O sea que la guita que vos ponés en impuestos sentís que se te están revirtiendo. Por eso la prioridad allá es el espacio público. Y sin duda que estos conceptos sobre pobreza o sobre espacios públicos son lo que dominan la visión más política de la disciplina de la arquitectura. La intervención tanto pública desde los distintos poderes y el aporte técnico que puede hacer justamente la arquitectura para mejorar la calidad de vida de las personas, en un ámbito y en otro, tanto aquí en Paraná como en España. Los condicionantes y factores externos influyen a los temas en que la arquitectura como disciplina debe abordar prioritariamente en cada uno de los lugares. Le preguntamos también a Gustavo Barba el tema de las viviendas particulares, por ejemplo, un tema con el que él trabaja mucho. ¿Cuáles son las diferencias que ve aquí en Argentina y en los países del primer mundo? Sobre todo con un tema que es central cuando hablamos de la industria de la construcción, que es la calidad de la mano de obra. Acá en Paraná no hay una facultad de arquitectura, que eso se echa de menos, ¿viste? Porque, por ejemplo, yo veo en Rosario hay como los barrios, hay una preocupación, hay buenos proyectos, hay un nivel de arquitectura, ¿sabes? Ayuda también hasta que el tipo que consume esa arquitectura ya tiene otra, no sé, tiene un hijo, una prima, un sobrino. Hablas de arquitectura, la arquitectura forma parte de tu día a día, ¿viste? Si querés ser ecléctico, si querés ser moderno o si querés ser contemporáneo, ¿viste? Que es un poco la alternativa, ¿no? Pero la otra diferencia que hay es la forma de trabajar, ¿viste? Yo lo veo a los chicos ahí en Rosario laburando y hacen de todo y eso prostituye un poco la arquitectura, ¿viste? Vos cuando dirigís una obra no la tenés que ejecutar, ¿viste? Porque sos tu propio director de obra. Está como un malentendido que hace... Allá es una cosa clarísima, ¿viste? El arquitecto dirige la obra. ¿Qué es dirigir la obra? No es estar llamando para que te traigan los materiales, hablar con el albañil, ¿viste? Dirigir la obra es hacer que la obra se haga como vos lo hiciste en los planos. Eso es dirigir la obra. Preocuparte por eso. ¿Quién dirige aquí una obra? Es una empresa, o sea, es el constructor, es el director de obra. Pero acá, qué sé yo, también pienso que los honorarios son bajos, entonces que la gente trapichea, ¿me entendés lo que te digo? Vas trapichando para sacarte unos mangos más y al final terminás siendo tu propio director. Eso es una diferencia básica y que contamina el producto también, ¿sabes? O sea, yo allá encuentro tipo... Bueno, ¿sabes quiénes son muy...? Tienen esa... Los polacos, los alemanes, ¿viste? Esa parte son buenísimos laburando. Tienen ese cariño, ese arquitecto, mire qué hormigón, ¿viste? Y tienen orgullo por hacer un trabajo bien hecho, ¿viste? O sea, ¿entendés? El orgullo del trabajo bien hecho acá no existe. Es demoledor eso. Eso es demoledor, ¿viste? O sea, se ha perdido esa... Espero que vengan cosas más de Steel Frame, que necesita de otro albañil, ¿viste? De otra cosa más... Hay varios... Los americanos trabajan mucho así. Y otro de los temas que abordamos muy seguido aquí en Proyectar tiene que ver con la cuestión del patrimonio, del patrimonio arquitectónico de las ciudades. Y vaya si en Europa se da este tema, de ciudades muy antiguas, con 500 o con más años de vida, que justamente incorporan nuevas tecnologías, nuevos lenguajes arquitectónicos. Y tienen que hacer dialogar estas realidades bien distintas, lo patrimonial con lo moderno. ¿Cómo es que se está dando esa situación en España? O sea, vos tenés mucho patrimonio histórico, vos tenés que dejar un pedazo de piedra y al lado tenés que hablar con un lenguaje contemporáneo. Hácelo como quieras, ¿viste? Hácelo con Steel Frame, hácelo de ladrillo y cemento, pero siempre te diferencias, ¿me entendés? O sea, nunca imitas, te contrapones, siempre que estás reformando algo encontrás muchas cosas de patrimonio, o sea, estás conviviendo con el patrimonio. Ahí sí que tenés que rescatar todas las técnicas de restauración y todo para la pieza. Para la nueva pieza que le estás metiendo al lado o la adaptación esta que estás haciendo, sí hablas con un lenguaje contemporáneo. Hay que diferenciar contemporáneo de moderno, ¿viste? Moderno, el moderno tiene 100 años. El movimiento moderno tiene 100 años, lo mejor que no pudo haber pasado, pero ya tiene 100 años. Lo contemporáneo hoy es otra cosa. Yo creo que lo contemporáneo hoy es la cosa sostenible, ¿viste? O sea, lo sostenible es la urgencia que tenemos todos ahora. Yo acá intenté hacer un poco de obra pública y me hubiera encantado hacer obra pública, pero no he podido, no he sabido caminar ese filo tan difícil, ¿viste? Con una uña en una cornisa que es la obra pública. He intentado hacer algo, pero al final he ganado algunos proyectos en Victoria y la... Pero al final no se terminan haciendo, ¿sabes? A mí me gusta hacer arquitectura desde una puerta a una ciudad, ¿viste? Y es linda la mezcla esa, es linda esa mezcla. Al final he terminado haciendo vivienda y pintando, que últimamente está mi primavera. Estas son florcitas de primavera pintadas así en un rato. Lo voy mezclando, ¿sabes? O sea, me gusta esa mezcla. Me desintoxica pintar de la minuciosidad que es el dibujo, ¿sabes? La arquitectura, vos con un cliente terminada conviviendo muchos años, ¿viste? Te desgasta, ¿eh? Te desgasta. Son largas. Es una profesión ingrata en ese sentido, ¿viste? O sea, por eso la pintura es rápida, en una fracción de segundo se hace. Y le preguntamos a Gustavo Barba cuál es su visión sobre este debate que se dio en la ciudad de Paraná puntualmente con la construcción en altura en las zonas del Parque Urquiza. Justamente él, que cuando vive acá en Paraná, vive en una zona en pleno Parque Urquiza, nos va a dar una mirada muy particular que tiene que ver con la mayoría de las ciudades del mundo según su mirada y cómo las ciudades que crecen en altura, que crecen con edificios en altura, son más ecológicas, más justas, porque le garantiza el acceso a las mejores zonas de la ciudad, a todos los sectores sociales. Y este es un punto bastante interesante que vamos a charlar ahora con el arquitecto Gustavo Barba. La ciudad no puede ser una mancha de aceite interminable que vos le tenés que llevar la cloaca a aquel tipo que tenía una ambición burguesa de irse a un jardincito y vos le tenés que llevar la luz. La cloaca y el agua se la tenés que llevar y tenés que gastarte un montón de guita para abastecerla esta idea que al final es una idea pequeña, burguesa, de que él se irá el romanticismo. La ciudad, hay que vivir en la ciudad donde se hace la revolución, es en la ciudad. El cambio está en la ciudad donde se vive. La ciudad tiene que ser densa y compacta. Y cuanto más edificios altas, más cantidad de gente tenemos derecho a participar de esta cosa tan bonita que es el Parque Urquiza. O sea, todos tenemos derecho a participar, no es una élite la que solo puede estar viviendo en el Parque Urquiza. La ciudad es de todos, la ciudad es de todos. Imagínate Chicago con la casita, el tipo aquel que se le cayó la leche, no sé qué, pateó un tarro de leche y después se terminó incendiando Chicago, ¿no? En un establo empezó el incendio en un establo. Pero se conservan esas casitas. Pero arriba le metes un bicho así porque toda la gente que puede ir a vivir ese espacio va a vivir ese espacio. La ciudad es mucho más ecológica, la ciudad de alta densidad. Es mucho más ecológica, mucho más barata, mucho menos servicio. Claro, las cloacas, hay que arreglar las cloacas para que funcione la densidad en estos lugares. Y hay que elevarle la densidad. Mucha más gente tiene que vivir acá en la ciudad. Es mucho más sostenible, mucho más ecológico, mucho más barato. No sé, el romanticismo de que la tierra, sí, la tierra fue fuego. La tierra fue agua, ¿viste? De que el hombre la está rompiendo. Puede ser que la está rompiendo, pero lo que ha hecho la ciudad, lo que ha hecho todo el bienestar social se ha logrado en las ciudades y en las grandes ciudades. Densa, compacta y mezclada. No, la industria mezclada, todo mezclado. Conviviendo en estos lugares, ¿sabes? Abriendo espacios, esponjando, por supuesto que esponjando, dejando ver, planificándola, metiéndose arriba de la ciudad y no con una idea como la que tuvieron los maestros. Yo recién hablaba del cuervo, pero el cuervo me parece un maestro, pero te quiero decir estas ideas utópicas, sino surciéndola, surciéndola pedacito, metiéndole un papel arriba y surciéndola entera, dándole, esponjándole, dándole alta densidad, compacidad y que todos los servicios funcionen. Me parece que ese es, sin ninguna duda, el futuro, ¿viste? O sea, y definir un espacio urbano. Lo otro ya es cultivable, pero hay que definir el tamaño de la ciudad, ¿viste?